W, Y, y el Fade, no hace falta, lo rompe la histoteca Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Me llamas a mi, recuerda que yo, dale para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Me llamas a mi, recuerda que yo, dale para ti a todas horas Música 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 Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la red, bajarte la pared, voy a volarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la red, bajarte la pared, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la pared, voy a volarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la red, bajarte la pared, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la pared, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la pared, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la pared, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la pared, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la pared, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la pared, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la pared, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la pared, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte, voy a volarte. Música Llamas por él, jala el pito en que se, quiero tocarte, en rodarte la pared, voy a volarte. Gracias.